Soy presidente de Cicolandia donde todos los cicanos son millonarios, no hay pobreza, no hay devaluación, solo algunos cicanos con baja estima que detiene nuestro progreso personal. Cicolandia estable, no puede ser cierto, debemos actuar, no podemos permitir que tu país progrese, te damos la ciudadanía, te damos pensión tú solo hazlos creer que están bien, y mandanos más ilegales hasta que desaparezcan sus pueblitos. Terminamos con Cicolandia. Cicolandia ya es nuestra gracias a sus políticos, busquemos otro país.